En el norte y en el sur de la ciudad siguen las denuncias de comerciantes por casos de extorsión, un delito que tiene atemorizados a los bogotanos. Nicole, ¿qué casos nuevos conoció? En Usaquén los comerciantes desayunan, almuerzan y cenan miedo, mientras que en Kennedy los extorsionistas se graban mientras balean las puertas de un local comercial. Aquí, 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 aquí. El destino está a la derecha. Dale, va. Este es uno de los videos que reciben los comerciantes de los sectores de Valladolid y Andalucía, de la localidad de Kennedy, en donde los delincuentes llegan hasta un local de la zona y disparan contra la puerta, a modo de amenaza para que accedan a pagar las extorsiones. Al otro día amenazaron toda la cuadra, ya venían amenazando un promedio entre 20 y 25 comerciantes. Pero si en el sur llueve, en el norte no escampa. El mismo martirio lo viven los comerciantes de Prado Pinzón, en Usaquén. Tenemos que darle cierta suma y también, aparte que le demos la suma, que nos piden una mensualidad. Comerciantes que indican que les han seguido sus hijos, que le mandan fotos de sus hijos, que les ubican la dirección de la casa, que les amenazan y les dicen que por el bien de ellos tienen que dar esa cuota. Ambos ciudadanos que hablan en representación de su comunidad y compañeros de trabajo coinciden en que las acciones de la administración galán no están siendo efectivas. Negligencia de parte, más que todo, del distrito. No vemos acción de parte del alcalde, no vemos acción de parte de las autoridades, les falta más investigación. En el principio sentimos apoyo de la policía, pero vimos que pasaron los días, pasaron los meses y todavía siguen las amenazas y no tenemos tanto apoyo. El GAULA hace presencia en las zonas más críticas. Aún así, para los afectados, esto no es garantía de seguridad.